Sol Rey 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 Soy Soy Somos ¿Cómo estás? Muy bien Tenías cita, ¿verdad? Y has llegado super 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 puntual Ay, ¡no! Me encantan los clientes puntuales como tú Como tú Como tú Como tú Sí perfecto, veo que vienes ya con tu carita preparadita, si, mejor todavía, si vamos a comenzar directamente con el primer te voy a poner este de Hourglass, Hourglass Veil, es un primer mineral con SPF 15, de acuerdo, muy bien vamos a abrirlo, vamos a tomar un poco por aquí, vamos a cerrar un poco por aquí, y ahora lo voy a poner aquí lo voy a extender por toda tu carita, por toda la carita, por tu carita, por tu carita, por tu carita así, muy bien, pues ahora si, ya podemos comenzar, de acuerdo, te voy a poner esto, es un corrector, contour, highlight y para retocar todo en uno este Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer perfecto, vamos a cerrarlo, y ahora con esta brochita, la voy a difuminar por toda la carita bien, perfecto, vamos a ir vamos a infuminar muy bien la frente, por las mejillas así, ok, perfecto, ya se ve todo bastante bien integradito, perfecto, muy bien vamos a seguir ahora, con el corrector te voy a poner este corrector de Benefit, que se llama Brighton Concealer Body Ink si, es en el color Peach, es un color dorazno, melocotón, 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 si para cancelar lo que es la zona moradita, debajo de tus ojitos, de acuerdo vamos a hacer el corrector de Benefit ahí, ah, un poquito, un poquito ahí, y vamos a tomar un poco más y un poquito perfecto, muy estupendo, vamos a cerrarlo y este te lo voy a difuminar con mis deditos me acuerdo ya que con el calor se difumina mejor, si a ver voy a un poquito 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 estupendo, muy bien si, ya te va cambiando la carita si ahora vamos a sellar, de acuerdo toda la base con estos polvos de Terry by Terry Hidrapowder vamos a abrirlo por aquí y con esta esponjita vamos a ponerlo así por aquí, por aquí todo el maquillaje y el corrector de acuerdo para que no se mueva 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 perfecto, muy bien vamos a hacer aquí voy a cerrar el corrector el polvo vamos a cerrar el polvo ahí está voy a cerrarlo por acá y voy a continuar con el contorno de acuerdo te voy a poner un bronceador muy bonito es de Benefit también es el Hoola Bronzer que fue muy popular en su época y yo lo sigo conservando vamos a abrirlo ahí vamos a voy a poner por acá ahí por aquí así y por tu frente y un poquito para disimular la papada de marcar la mandíbula así, perfecto vamos a dejarlo por acá y voy a continuar con el iluminador me gusta poner el iluminador me gusta poner el iluminador antes del ruborcito para que al poner el rubor se integre todo el bronceador iluminador y colorete todo 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 y quede más natural de acuerdo me voy a poner este este de Beka 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 Cosmetics en el tono Champagne Pop vamos a abrirlo es un color que favorece a casi todo el mundo pero ya llegamos a esta parte de aquí por suerte todavía queda por aquí bien y te lo voy a aplicar con esta brocha de Sigma es la tapered highlighter F35 como puedes ver tiene esta forma perfectísima justo para aplicar ahí sí entonces vamos a tomarlo te voy a poner por aquí ahí justo ahí justo ahí otro poquito tomamos por acá un poquito en la nariz justo aquí y un poquito aquí en el arco de cupido o sea un poquito por aquí por aquí por aquí listo también te puedo poner un poco por acá pero si te suele brillar la frente no lo recomiendo no de acuerdo pues no no te lo aplico sí a la gente que tiene el cutis como más sequito se le ve espectacular para las que nos brilla la carita yo soy de piel mixta grasa no me suelo poner aquí porque es que después ya mi propio brillo se nota sí 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 muy bien pues vamos a ahora continuar con el ruborcito para integrarlo todo ok perfecto tengo aquí este de Tarte 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 es el color Exposed ¿de acuerdo? es un colorcito bastante bastante sutil y te lo voy a aplicar con esta brochita por aquí a ver un momentito, tengo aquí todo estruándome listo ahora si vamos a pintarlo por aquí un poquito en la puntita de tu nariz, un poquito en la barbilla también y un poquito por tu frente así, muy bien, pues me va gustando mucho creo que los colores que he seleccionado son justo los que le quedan a tu tono de piel según tu cabello, ceja sí, así que vas espectacular, muy bien vamos a continuar con tus cejitas ¿de acuerdo? para ello tengo aquí el Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills en el color chocolate, 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 Voy a aplicártelo, voy a quitarte el maquillaje que te quedan las cejitas, si me permiten Perfecto, muy bien, ahora te las voy a cepillar con este cepillito Por aquí, cepillo, 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 cepillo El otro ladito Así, muy bien, te voy a quitar los 3 pelitos que están por ahí en medio Pluck, pluck, pluck Perfectísimo, se quedan los 3 pelitos rebeldes que todos tenemos Y ahora con esta brochita angular, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Si, pues es una brochita angular, ¿de acuerdo? Esta es la número 90, pero en realidad cualquier brochita para delinear te sirve, si Muy bien, pues vamos a tomar un poco de esto de aquí Y vamos a empezar así Sí, está marcando del lado, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Estupendo, vamos a tomar un poquito más así del otro lado Ok, del otro lado Ok, perfecto, voy a retocarte la actualidad de aquí, porque Y por acá Sí, muy bien Ahora, te lo voy a volver a cepillar Para que quede más naturalito Para que quede más naturalito, naturalito, naturalito Naturalito, 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 naturalito Así, 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 así Perfecto, muy bien, vamos a dejar esto de aquí Y voy a cerrar esto de aquí Estupendo, vamos a dejarlo a un ladito Y ahora voy a hacer tu delineador Con este delineador líquido A ver, mira a esta altura más o menos Sí, intenta mirar a mis hombros Sí, sin parpadear, por favor, sí Ok, muy bien Ahí, muy bien Vamos a tomar más Perfecto, vamos al otro lado A ver aquí, a ver aquí A ver aquí, muy bien Ah, sí, estupendo Te ha quedado genial No te has movido nada Muy bien Sí Sí, a la mayoría les cuesta Y están ahí como Pero tú lo haces genial, sí Muy bien, pues vamos ahora a continuar Con la sombra de ojos, ¿de acuerdo? Me gusta hacer el delineado antes, sí Siento que queda también más natural Y después, si hace falta, lo repaso un poquito y ya Tengo aquí esta paleta Es de Urban Decay ¿De acuerdo? Es la paleta Born to Run Estos son los colores Los que vamos a trabajar ¿De acuerdo? Probablemente nos quedemos en esta parte de aquí Te ponga algo brillito Bien, estupendo Pues vamos a empezar Con el color de transición ¿De acuerdo? Para ver yo voy a utilizar esta brocha De Morphe De Morphe Es la M441 Es una brocha así peludita Muy peludita Ideal para difuminar Bien, pues vamos a empezar por aquí Tomando este color Porque sería el color Wickender Es el color Wickender, ok Vamos a difuminártelo por aquí Así Y por acá Así Voy a tomar un poco más Y vamos a difuminártelo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así Ok, perfecto Muy bien Ahora voy a tomar una brochita Distinta Es una brochita más plana ¿De acuerdo? Esta brocha es de Sheens Sí Sí, del Sheen Tiene número ni nada simplemente una brochita más planita, más pequeñita y menos peludita para depositar el color en un sitio como presionando y más concreto vamos a tomar ahora el color, creo que el hell right, si vamos a tomar el color hell right y ya lo voy a colocar así ok, vamos a depositarlo así, muy bien, voy a tomar un poco más y vamos a, lo aquí, justo ahí, justo ahí, justo ahí, justo ahí, ok, perfecto, muy bien vamos a darlo aquí y voy a tomar nuevamente la brochita de morphe M40, M441 para integrar los dos colores que le hemos puesto y voy a tomar el color whiff riff, 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 riff vamos a tomarlo vamos una poquitita más por aquí Difuminamos, 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 ah si, 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 ok Estupendo, a ver, cerrame bien esos ojitos, déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo Ok, me gusta, me gusta, como te ves tú, si, te gustaría un poco de brillo en el centro del párpado, claro que sí Claro que sí, voy a tomar la ratita plana y te voy a poner el tono Stranded, 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 Stranded Sí, que es un color así doradito con brillitos, ok, sí, te lo muestro acá, sería este de aquí, este, Stranded, ok Ok, pues vamos a dejar la paleta por aquí y le voy a dar unos toquesitos junto en el centro del párpado, justo ahí Ok, voy a tomar un poco más y le voy a poner aquí en el centro del párpado, 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 ahí, ok, estupendo Ahora sí, ¿qué tal? Ahora sí, bien, muy bien, pues antes de retocarte el delineador, voy a rizarte las pestañitas Te voy a poner pestañas postizas, ¿está bien? Sí, es que relaja la mirada y eleva el look, sí, 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 increíble Bueno, para rizarte las pestañas, mira aquí, 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 mira aquí Cierra los ojitos, vamos a retocarte un poquito de lío ahora Ahí, y cerramos y abrimos para tomar el producto Listo, retocadito ya, muy bien Lo cerramos y ahora sí, voy a aplicarte un poco de rímel de máscara de pestañas Esta es la Sky High, Sky High de Maybelline Ay, mira aquí, parpadea, parpadea, parpadea Ok, vamos a hacer un ratito Estupendo, vamos a cerrarlo Ay, sí, es importante poner rímel en tus pestañas Aunque te voy a poner luego unas pestañas postizas De acuerdo, para que luego no se vean como que las tuyas así Se distinguen mucho, entonces al poner el rizado y el rímel Se integran mejor con las postizas De acuerdo Pues, en aquí estas pestañotas, mira ¿Qué te parecen? Bien Vamos a abrir esto Son dentro de lo grandes que son Se ven bastante naturales Porque como puede ser Tienen como los pelitos cruzados así Entonces, la verdad, son muy 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 peluditas Se ven súper súper bien A ver, vamos a meter de aquí Ahí Y déjame medirte la, cierra el labio Te lo voy a medir Ok A ver, aquí el labio Te lo voy a medir Ay, bien Ah, pues no hace falta cortarlas Quedan justo, justo, justo a la medida Esas son tus pestañas Ni mandadas a hacer Ok Ok, pues aquí tengo Aquí tengo el pegamento Me gusta utilizar este de Duo En el color negro Es rápido y eficaz Además Trae esta paletita Y es súper fácil aplicarla Así que Vamos a ponerlo aquí En la pestañita Ahí Vamos a colocar esto aquí Y ahora hay que esperar un momentito A que se seque Un poquito Ok Listo Siérrame el ojito La voy a colocar Aquí Justo ahí Ok ¿Qué tal? ¿Cómo la sientes? A ver Parpadea 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 Bien ¿Cómo da? Sí Son pestañas muy cómodas Lo dejamos con otro ojito Vamos a tomar Más este Pegamento Ahí Y vamos a colocarlo aquí En la pestañita Ok Vamos a cerrarlo Y lo dejamos por aquí Vamos a esperar Para que se seque un poquito Unos segunditos Sí No hace falta mucho Porque si te lo pongo mojado Luego eso se mueve muchísimo Si hace un desastre Es mejor tener paciencia Y esperar un poquito Un poquito Un poquito Sí Bueno Llérame el ojito por favor O si quieres mira esta altura Como tú prefieras Ok Voy a sacarme Colócate la pestañita Ok Bien ¿Qué tal? Parpadea Sí Sí El ojito Parpadea Parpadea Sí Para asegurarme que está bien pegadita Parpadea 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 ¿Qué tal? ¿La sientes bien? Parpadea Parpadea Sí 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 Se tienen que sentir a gusto A gustito A gustito Como si no trajeras nada Bien Perfecto Esto pues Pues ya solo me quedaría Los labios ¿De acuerdo? Y voy a Tomar Aquí Un poquito Te voy a poner Ok Voy a tomar Un poquito Más Estupendo Pues Creo que no me queda Nada más Sí Bueno Esto ya sería Tu look 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 Completísimo Sí ¿Qué tal? Tienes un espejito detrás Tienes un espejito detrás Dime ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Te fascina? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes espectacular? Espectacular Espectacular Me alegro mucho Vuelve cuando quieras ¿De acuerdo? Estaré encantada De atenderte Siempre 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 Muy bien Pues un besito Darling Nos vemos Hasta la Próxima 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 ¿Quién falta? ¿Qué? Ah, sí, ha de andar ahí en el cuarto Sí, se me hace que antes había ya Sí, yo voy por ella Ya, vamos a cenar Sí, yo voy por ella Primix 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 Hola ¿Qué te pasa? ¿Primix? ¿Estás bien? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no me dijiste? Yo te hubiera ayudado a alistarte. Sí, ya vamos a cenar, pero yo te preparo rápido, no te preocupes. Sí, sí, yo les dije que venía por ti, pero si faltas tú y falto yo, pues no van a empezar ¿verdad? ¿Tú crees que empiecen sin nosotros? No, no creo, yo te preparo, sí, no te preocupes. A ver por dónde empezamos, voy a recogerte el pelito, ven aquí estas pinzas, voy a recogerte el pelito, a ver, por ahí, bien, y por acá, a ver, ahí perfecto. Sí, y sabes qué, voy a lavarme las manos primero, o te pongo algo en el pelito, sí, te voy a poner para que te vaya dando volumen y así vamos adelantando, eso voy a hacer. A ver, te voy a mojar un poquito. A ver, no te voy a mojar. A ver, ahora ya, ahí, bien. A ver, voy a cepillarte, ¿ok? A ver, voy a empezar por aquí. Ahí, bien. Y ahora del otro ladito, claro. Ahí, ok. Perfecto. Y bueno, ahí se me cae el peina, voy a ponerte, este, estos. Mientras te voy preparando la carita, sí. Y así te va dando volumen, a ver, por aquí, así. Bien. Y ahora en el otro lado, a ver, voy a agarrar el otro y se lo voy a poner por acá. Perfecto. Muy bien. Y sabes qué, pues me voy a lavar las manos. Sí, porque es que no, ya estaba prácticamente picando ahí todos los aperitivos, pero mira, me las lavo rapidito. Tengo aquí este agoncito de manos. Vamos a agarrar un poquito. Ahí. Bien. Me vienen tan manitas porque... ¡Gracias! Me las voy a enjuagar, ahí vengo Listo Me encanta como huele este jabón, mira Huele súper lindo, ¿verdad? Pues ya tengo mis manos limpias Ya puedo tocar tu carita así Sin contaminarte Bien, voy a empezar Limpiándola, ¿ok? Vamos a poner un poquito aquí Ahí Y... Vamos a limpiarte la carita No... Limpiéndola 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 targeted Limpiamos la carita Limpiamos, limpiamos, limpiamos y limpiamos la carita Listo, y ahora te la voy a secar y retirar con esto Ahí suavemente Muy suavemente Ok, a ver si tienes un poquito por acá Lo retiro, suavecito Por aquí Por aquí Ay, muy bien Ah si Perfecto Justo ahí Perfecto, muy bien Pues ahora te voy a poner un serum, ok Vamos a adaptarte esa carita hermosa, preciosa Ay mi Primix, no se porque no me dijiste Si tu ya sabes, tu ya sabes que puedes contar contigo Primix A lo que sea ¿Quieres intentarlo tu? Bueno, puedes intentarlo conmigo la próxima Ay, un poquito mas Listo Uy Se me sale Perfecto Ahora te la voy a extender con mis manos Y por acá Bien, por acá Perfecto Voy a ponerte una cremita hidratante Esta de aquí A ver Un poquito más Ahí está Muy bien Ahí Ahí voy Ok Perfecto Muy bien Ahora si Ya te puedo poner el maquillaje Va a ser algo muy rapidito eh Porque nos están esperando Ahí vamos Sí, 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 ahí vamos No, ya, ya casi Sí, sí No, soy yo No, este ya Es que me quise retocar yo Sí Soy yo Sí, ahí vamos No te preocupes No te preocupes Que me echan la culpa a mi No importa Ott各位 Tanto No te preocupes No te preocupes Hmm No te preocupes No, no te preocupes Seguramente No te preocupes Deci No te preocupes vamos a... aquí queda bien difuminadito Ok, a ver, déjame, déjame, está quedando muy bien, voy a ponerte ahora un poquito de rubor, ok, si, con esta brochita A ver, aquí lo tengo, o sea, quitarle el exceso, espérate, ahí, a ver, hace así como que, o no, ok Bien, a ver, voy a agarrar un poquito más, estamos en exceso, pues no sé, pero ya he visto que se le hacen las beauty gurus, si, a ver, ahora por acá, bien Ahí está Oh yeah, estás quedando genial, si, a ver, ahora las pestañas Bien, aquí, a esta altura, ok, no te muevas, bien, ok, vamos con el otro lado Ok, perfecto, muy bien, sabes que, me gustaría como que elevar tu look Ay, me dejas, me dejas, sí o no, sí, sí, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, sí, 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 gracias Mira, te voy a poner unas pestañotas de infarto, te van a encantar A ver, tengo aquí las pinzas y tengo aquí este delineador Que en realidad es un pegamento como con magnético, así A ver, a ver Ahí está bien A ver, cerrar y volver a parir para meterle aire, porque si no se seca por adentro Y ahora, a ver, un poquito, ahí está bien, ok, no te muevas así, perfecto, muy bien Ok, vamos a cerrarlo Ok, no sé que ya se seca un poquito A ver, voy a ponerte las pestañitas Hoy por allá voy a acercar aquí, no, 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 no parpadees, mira aquí Mira aquí fijamente, sin parpadear, ok, gracias Ok, ahí te voy, tengo mucho quedadito, pero justo ahí A ver, haz así Ay, me encanta, se te vea genial, déjame agarrar la otra Sí, ok, ahí te voy, ahora mira, acá a este ladito, ok Ahí te voy, mucho cuidadito, ay, espérate Como que no puedo con esta mano para este ojo, verdad Ok, ahí te voy, ok, aquí, aquí, aquí Mira aquí sin parpadear, así, ándale Ándale, muy bien, ahora sí Te quedo ahí, ok A ver, espectacular, espectacular, me encanta Te voy a poner spray fijador Te voy a poner spray fijador Cierra los ojitos, bien cerrados, cierralos bien Ya 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 Si se seque Ok Ok Bien, déjame ponerle el tapón a esto Ahí está, perfecto Ahí vamos, hombre, ahí vamos Ahí, total Ahí va una vez al año, verdad Si, ay no te preocupes Si me regañen a mi no hay problema A ver Pues te voy a, te voy a quitar la pinza Te voy a quitar la, la pinza que te había puesto A ver Ok Y me voy a dejar aquí, y la del otro lado A ver Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Y A ver, te voy a, te voy a poner un poquito Tengo aquí las ligas, si, aquí tengo ligas Ok, te voy a, primero, vamos a hacer clic por acá Ahí Por acá Sí Sí Y ahora del otro lado aquí A ver A ver A ver A ver Ahí está Perfecto Ok Y ahora, pues mira Tengo aquí esta lejita Ok Y me voy a acercar para A ver Te voy a amarrar así como que Los dos mechoncitos por aquí atrás Sí Para que te quede como este matido Y luego el pelo así por adelante Ok A ver A ver Vea Por aquí Vamos así Ok A ver Déjame que quede bien A ver por este lado Ok Ahí está Así Ahí está bien Ok, muy bien Y ahora Mira Te gusta No No Te gusta más el mío No hay problema Si te lo doy Yo me pongo este A mí sí me gusta A mí sí me gusta A mí sí me hace como muy tierno Mira Pero si no te gusta No hay problema Pero si no te gusta Me lo pongo yo Y a ti te presto mi gorrito A ver Vamos a ponértelo Ahí Ay Justo ahí Espérate No te deja ver el pompón Mételo Acumado Sí A mí también Se me lleva un poquito la cara Pero Ya Te ves adorable Adorable, adorable Adorable Sí Ok Pues ya estás Ya estás Pero Antes de ir para allá Te quiero dar un regalito Sí Mira Mira lo que te compré Te gusta Sí Pues toma Para ti Y tengo También Sorpresas Sí, también son chocolates Mira Buen navidad ¿Quieres que los abra? Tengo aquí unas tijeritas Vamos a cortar esto Ahí Y Vamos a ver ¿Listo? Sí, trae, trae, mira Sam offering Trae muchos dibujitos diferentes Entonces mira este, por este lado trae esto, y luego por el otro lado esto Y es que ahora uno, si, te lo quieres comer antes de cenar Pero que no se den cuenta eh, que conste que yo no te lo di Si se dan cuenta y te regañan, ahí no puedo echarme la culpa, porque vas a tener toda la boca llena de chocolate y yo no Bueno, uno nada más, uno nada más, uno nada más, ok, sin que se den cuenta, uno nada más, ok Si yo te lo abro A ver Con estas uñas está medio difícil Toma Toma Que, que, no, vamos a abrir otra Uy, este se me rompió ¿Quieres compartir? Toma Ay, está viendo el más grande, toma Está muy rico Ya se porque me quisiste dar, para que yo tuviera la boca con chocolate también Como eres, Primix Que terrible, terrible, terrible eres, terrible, terrible, terrible Está bien No importa, yo ya estoy grande Bueno, me pueden trañar O si, ahí me regañan también Está bueno, eh Ajá Ay, ya, ya vamos, ya vamos, vámonos ya Vamos Antes de que, sí, venga a investigar y vean aquí Las envolturas en chocolate A ver, tengo chocolate en los dientes ¿Sí o no? Ahora, te besame bien A ver, tú Tienes aquí un poquito Así, haz así Aquí, yo Justo aquí Hazte así con la lengua Aquí Ay, no Ahí está Ahora sí Vamos ya hace nada Y hasta aquí, el videito de hoy Muchísimas gracias por verlo completito Mi solecito bello Quiero desearte una feliz navidad Nos estamos viendo, ok Que la pases genial En compañía de tus seres queridos Y espero que tengas Alguna prima, tía, o lo que sea Que sea lindo y que se parte bien contigo Y si no lo tienes Esa persona puede ser tú Aún si quieres, sea amable Sea agradable Y reparte mucho mucho amor Te amo mucho Felices fiestas Besitos Y nos vemos Hasta la próxima 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 Chao Próxima 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 que te lo haga a ti, si, igual que el mío perfecto, así no tengo que buscar nada más, si muy bien, pues veo que traes la carita limpia pero no la traes muy hidratada, no? ok, no te preocupes, tengo aquí un spray ciérrame los ojitos un poquito más ahí, perfecto y ahora te voy a poner la base, de acuerdo? si, la quieres blanca o color carne? color carne mejor, ok te voy a poner esta de Dior es Dior Backstage si, se supone que es la que usan las modelos en los desfiles de Dior, aguanta sudor y todo, si esta es un poco rara, hay que agitarla antes de usarla si, sabes es que, es como una tinta, si, para la cara y el cuerpo vamos a abrirla le voy a poner un poquito aquí perfecto, ok? y ahora con esta brochita le voy a dar unos toquecitos vamos a... así, extendemos súper 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 bien ok, muy bien, voy a cerrarla así porque la dejé abierta vamos a cerrarla ahí está y bueno, ahora te voy a poner el highlighter, sí voy a ponerte aquí, justo aquí, ¿lo ves? ahí sí, con esta brochita, ya sabes, la que uso yo para el highlighter es el tapered highlighter F35 de Sigma, es esta y te voy a poner, es este color, es de esta paleta, mira la paleta es de Makeup Revolution se llama Sugar and Spice Ultra Blush Palette mira, vienen todos estos este se me rompió pero bueno, te voy a poner este de aquí parece blanco, pero es más bien como un color así rosita hielo, no sé cómo explicarlo en fin, te voy a poner ese, ¿ok? por aquí y por acá ajá, así perfecto y ahora te voy a poner este rosito es de crema es el color que color que color es Simply Rosy Simply Rosy Pure Mouth Rose Pure Mouth vamos a abrirlo es un color bastante intenso hay que tener cuidadito con él un poquito aquí un poquito acá así vamos a cerrarlo y te lo voy a extender con mis deditos así así perfectísimo bien cómo te vas viendo que te hace falta corrector no, no te hace falta porque te voy a poner todo negro ves, no se va a notar si, no se está durmiendo bien no bueno yo te recomiendo que veas videitos de Soul ASMR te va a ayudar a dormir un montón sí, a mí me ha ayudado muchísimo ya verás sí bueno, vamos a empezar ahora sí con lo bueno mira voy a usar esta plumita pero también este delineador o sea son tres delineadores diferentes este es así cremoso ¿ves? es un lápiz normal común y corriente es el color feline de MAC que es un color negro intenso también tengo este que es el trooper black es el tattoo liner de Kat Von D y es como es así como una es como una plumita pero pero no como este este sí parece literal un bolígrafo mira es súper cómodo de usar este es de Mary Kay sí también en el colorcito negro son delineadores líquidos estos dos excepto este que es el de lápiz así que a ver con cuál pesamos vamos a empezar con el cremosito ok con el de MAC y te voy a rellenar así que la cejita de este lado y la cejita de este otro lado y con este que es más fácil así como deslizar te voy a hacer la figura del ojo de este lado así y el círculo de este lado justo así ok ok perfecto muy bien y ahora te voy a hacer la nariz te voy a hacer la lagrimita esta así ok y ahora te voy a hacer esto de los laterales ok aquí perfecto muy bien y ahora con un poco de sombra negra con esta brocha vamos a rellenar ok este es el color corrupt es de creo que es de make up kick creo que sí make up kick bueno vamos a tomar un poco y la voy a difuminar 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 ahora sí difuminamos 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 un poquito más sí difuminamos difuminamos por aquí difuminamos difuminamos ah sí ok sí hay que rellenar pero no vamos a llegar así aquí hasta adentro para que se vea como más más pretty pretty sí sí se ve como un poco más femenino según yo no sé a mí me gusta así si tú quieres que te lo llene todo me dices ok como yo te lo hago como yo entonces bien ahora espérate primero vamos a a pintarte los labios de este color este es el color Pink Me Up del labial líquido mate de Mary Kay es este de aquí y vamos a pintarte los labios a ver perfecto perfecto muy bien vamos a cerrarlo y ahora sí bueno vamos a esperar que se seque un poquito que se seque un poquito 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 ahí está y ahora sí voy a tomar este delineador líquido de Catch Bondi y voy a hacerte las rayitas finitas ves como este es tan 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 finita es como más fácil a ver así así se sacan los dientitos y también vamos a delinear un poco laterales así queda como más definido ok perfecto muy bien pues ahora vamos a ir con este otro delineador para hacerte lo que son las estas cositas del corazón las líneas así todo esto ¿es más fácil con este? sí no sé tú pero yo no tengo tanto pulso no, más o menos más o menos a ver vamos a empezar con el corazoncito ahí en la frente vamos a hacer estas cositas así girando y aquí los destellitos ahí ahora estas cosas de aquí así ok y que me queda que me queda, que me queda, que me queda que me queda solamente queda rellenar con color vamos a rellenarte todo con el mismo labial de antes este de aquí a ver vamos a rellenar el corazoncito justo ahí justo ahí vamos a ponerte unos puntitos aquí en la frente bien voy a espumbrar un poco más y ahora en la puntita de la nariz así una nadita y luego con el dedito así que quede difuminadito bien y ahora voy a rellenar de todos los como si los medios circulitos que hicimos ahí y 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 ok vamos al otro lado y 2 3 5 7 8 8 8 8 8 9 8 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 12 12 13 13 15 15 15 16 16 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 20 Vamos a hacerlo con este A ver, vamos a hacerte primero el gato Ay, muy bien Perfecto, muy bien Ahora voy a rizarte las pestañas Mirame aquí por favor Mira aquí, mira aquí Rizamos bien esas pestañas Ahora mira acá Mira acá, mira acá Y rizamos muy bien estas Ok, perfectísimo Y Vamos ahora con las mega pestañas Que tengo aquí Son estas tan bonitas Las compré en Shane Sí, sabes Miren todos estos pares Son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí Y solamente me costaron 2 euros y algo Y quedan hermosas Estoy obsesionada con ellas Bueno, vamos a agarrarlas de aquí Y Siempre intento como que agarrarlas De fuera Porque cuando nos las medimos Lo que cortamos es esta parte Entonces nunca Nunca las despego de ahí primero Siempre de aquí primero así Ahí ¿Ves? Déjame medírtela en el ojito A ver Sí Hay que cortarle una nadita de aquí A ver Sí, de la voy a volver a medir A ver A ver Sí Hay que cortarle otra nadita Ft Ok A ver Ok Ahora sí Y voy a medirte la otra, ok Vamos a despegarla también Y voy a medirte de este lado Sí Hay que cortar un poquito también Ft A ver De la voy a medir Muy bien Ok, una nadita más Ft Sí, me gusta Vamos a ir cortando un poquito a poco Porque luego te pasas y no hay vuelta atrás Ahora sí Ya te queda perfecta Muy bien Entonces vamos a poner el pegamento Ahí Muy bien Mira aquí Sí No cierres el ojo Solo mira así como hacia abajo La voy a pegar con mucho cuidadito De aquí Y de aquí Ahí Qué tal A ver, parpadea 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 Está acomoda Bien Vamos a ponerle pegamento a la otra Así Y te la voy a colocar Y te la voy a colocar Mucho cuidadito A ver Por aquí Vamos a pegarla A gusto Ahí Aquí son las cintes Parpadea 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 Bien Bien, 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 bien Perfecto Perfecto Pues ahora te voy a poner un poco de iluminador Por aquí El mismo que usé aquí Y también un poquito así Medio delineando la boquita Ok Voy a utilizar esta brochita Y vamos a abatando un poquito Te voy a poner aquí en el olivado Ahí Y delineando un poco así con el ojo por abajo Ok Y un poquito más por acá Delineando también así este ojito Ahí Y ahora justo aquí Aquí En el arco de cupid Ahí Ok Ahí Ok Y por abajo Ahí Muy bien Y ya por último voy a ponerte este spray fijador Cierra los ojitos Un poquito más Cierra los ojitos Así Ok Un poquito más Así es que Te tiene que durar absolutamente todo el día Sí, vamos a estar ahí en la calle Con el sol El sol Sí, sí, sí Más vale prevenir Cierra Bien Ahí está Ok A ver Déjame Echarte aire con las manos Para que se te seque muy bien Para que se te seque muy bien No se te vaya a ocurrir nada Echarte airecito así con las manos Sigue soplándote, ¿no? No te imaginas No, no me huele mal la boca Pero eso no se hace Así Fíjate Ok 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 Perfecto Bueno, Mix Pues solamente déjame como corregirte esto de aquí Me sale medio chuequito Sí Sí No me había dado cuenta hasta ahorita Sí Pero ya, mira Ya te quité Era un poquito de exceso ahí Ya está Ahora sí Ya quedó Ya quedó, sí Tu maquillaje está listo ¿Estás lista? Sí Bueno, Mix, pues vámonos ya No, qué emoción Tengo muchas ganas de este día Sí Sí Por la comida sobre todo Sí, tú no Sí Vamos, tenemos que ir por las flores para la cabeza Sí Y bueno, las que vamos a poner Las velitas ¿Qué más hace falta? Tú ya compraste todo Tienes todo listo, sí Yo no Yo siempre dejo todo para última hora Ay, no, no Qué voy a hacer Sí, ya vamos tarde Bueno, no importa No importa, no importa Espero que no nos digan nada Sí Ay, como siempre En fin Bueno, a Mix Más vale guapas que nunca, ¿no? Ah, no No era así el dicho No Ah Bueno ¿Y qué? ¿Qué hicieron ustedes de comida? ¿Tamales? Ajá ¿Qué más? ¿Pozole? Sí ¿Y qué más? ¿Empanadas? Ajá ¿Pas muerto? Ay, chocolatito caliente también ¿Cafecito? ¿Qué más? Ay, qué rico Ay sí, vámonos ya Vamos ya Antes de que se nos haga más tarde Y nos entre más hambre Sí Bueno, vámonos a Mix